Vamos al próximo informe que tiene que ver con Monseñor Oguer, que sigue con su polémica, polémica de declaraciones. Habló con Franco Torche y aseguró que la pedofilia y los femicidios son culpa del divorcio. ¡Escucheta! Sin duda que se ha dado una racha, quizás porque ahora la comunicación pone en evidencia estos casos tremendos, ¿no? Este fenómeno, femicidio, por ejemplo, ¿no? Maltratos, y yo creo que en buena parte tiene que ver con la desaparición del matrimonio. Porque el matrimonio dignificaba a la mujer, la ponía en un lugar de igualdad con el hombre. La cuestión hoy día tremenda del abuso sexual de los niños, ¿no? Se aburren en el celo de las así llamadas familias. La mayor parte de los padres son los padrastros, digamos, de ahora. A veces hasta el padre del chico o de la chica, ¿no? Por supuesto que cuando lo comete un cura es infinitamente peor, ¿no? Todo eso tiene que ver con la disolución del vínculo familiar que estaba fundado en el matrimonio indisoluble. Oye, la verdad no es que de repente el gay friendly lo digo. Amigo de los gays. A mí me trata de ser amigo. Nadie es amigo o enemigo de los gays. Hay una doctrina de la iglesia sobre eso. Entonces se la respeta tanto el bergolio como yo. La persona trae es homosexual. Nada más como homosexual para la iglesia. ¿Qué es una persona trans? Un varón que se viste de mujer, por ejemplo. Franco, buenas noches. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Qué hace Santi? Bueno, ¿cómo llegaste a esta nota con él? Bueno, la pedimos, ¿no? La pidió mi productora, Romina Perkins, y él aceptó. Después supo a las pocas horas que era un programa sobre diversidad sexual y siguió aceptando la nota. Así que hacia el arzobispado de la plata fuimos efectivamente la semana pasada y hablé con él mucho. Hablé con él como una hora y media. Finalmente quedó una nota de más o menos media hora sobre estos temas y otros temas, ¿no? Por supuesto, pero sobre todo sí sobre diversidad sexual y también sobre la relación entre la iglesia y el Estado, que es un tópico que a mí me interesa mucho. Por supuesto, sobre todo en tiempos en los que en la discusión pública escuchamos permanentemente a dónde hay que ajustar y dónde hay que recortar. Nunca entra la iglesia en los recortes, a pesar de que en los últimos días la Jefatura de Gabinete por decreto recortó algunos gastos que iban destinados en el presupuesto 2017 a la refacción de ciertos templos. Pero más allá de ese dato puntual, en los últimos años y sobre todo desde la asunción de Jorge Bergoglio como Papa, los presupuestos han sido, por supuesto, incrementados. Y es sobre eso fundamentalmente que quería hablar con Aguero. ¿Usted fue a ver al Papa o no? ¿Cómo? ¿No viajó a ver al Papa? No. ¿Alguien acá fue o no? Nadie, nadie, nadie. Porque la verdad que desde hace un tiempo que muchos van... No me invitó a mí. Bueno, pero muchos van así, yo lo robaron una foto para avalancha. Bueno, ayer vos preguntabas por qué no hay campañas, por ejemplo, de prevención de adicciones, de prevención de enfermedades de transición sexual. Bueno, pero acá un funcionario me dijo eso, ahí quería llegar. Un funcionario me dijo, yo un día pregunté por qué no había campañas sobre educación sexual, para explicar un poco a los chicos sobre el uso de preservativo, cuestiones básicas, ¿no? Y campañas públicas. Y al aire me dijo que había campañas, que yo no las veía. Entonces le dije, pues si no las vemos es porque no están bien hechas. Y después fuera del aire me dijo, el problema es la iglesia. Ningún gobierno quiere plantarse frente a la iglesia. Mirá, hoy que hablamos que en el 2017 pasan cosas, uno pensaría que hay cuestiones que ya están superadas, ¿no? No se mete el gobierno, ni este ni el anterior, en algunos temas. Bueno, sobre todo ahora, ¿no? Como decía Franco, que tenemos un papa argentino. Además a mí me llamó la atención en la nota, él en un momento cuenta que no ordena a este sacerdote si no le garantizan que le gustan las mujeres, es decir, que son heterosexuales. Como si fuese una patología ser homosexual que garantizase el abuso y no ser heterosexual. Sí, este es el dogma, digamos. Ayer es una persona muy dogmática y en la nota me leyó fragmentos de la Biblia y fragmentos de la catequesis, que debo decir que son los mismos que reproduce Bergoglio en muchas intervenciones públicas, capaz que con medios internacionales, capaz que son noticias que aquí no suelen llegar o no suelen ser reproducidas. Pero Bergoglio dice lo mismo que dice Ayer en muchísimas opciones. Pero diferenciemos un poco, no lo digo yo. A ver, a ver, primero, lamentable la unión que hace Ayer, que es un tipo conservador de la iglesia a la iglesia, no es todo lo mismo, no es todo lo mismo. Ayer, ¿eh? Porque hay curas que han sido del tercer mundo, hay curas que han sido secuestrados, hay... Pero frente al tema de la diversidad sexual... Pero para, para, déjame terminar el tema central, que es lo más que me parece... El tema de la diversidad sexual, sí. Pero para, para, sí. Pero ¿sabes qué? Empiezo por el final de lo que te iba a decir. Vos propones a Bergoglio al mismo nivel de Ayer. A Bergoglio le da la comunión a los separados. Lo ha puesto ahora la iglesia como una reglamentación. Creo que ya eso te está marcando. No, no es una reglamentación, lo charlé con Ayer. No, eso se discutió en el sínodo y la resolución fue no. Definitivamente no. Si hay... Esa es la versión de Ayer. Bueno, si hay esas cosas que lo hacen... También estaba prohibido el matrimonio de sacerdotes y hay sacerdotes que lo hicieron. No, tiene razón, Torcho. Bueno, me dejás terminar. No, pero es información. Después me interpretás, porque si no... A ver, lo que más lamento de Ayer es que en vez de centralizarlo en esa cuestión del divorcio, que no tiene nada que ver con los disparadores de los femicidios, etcétera, etcétera, no haya hablado de la caridad del evangelio, del amor, esto, que es lo que un pastor tiene que hacer. Y después, entonces, culpabilizar al divorcio de todas esas perversiones, me parece una perversión intelectual, realmente. Entonces creo que el problema es mucho más complejo, tiene que ver con una cultura donde se aflojan los frenos inhibitorios del yo, se pasa al acto. Hay un montón de situaciones que explican esto y no mecánicamente, casuísticamente, conductistamente decir, porque hay divorcios, sucede tal cosa. Es una barbaridad.